Hola, ¿qué tal chicos de quinto grado? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy hablaremos del tema Proponemos alternativas para prevenir desastres naturales parte 2 Como sabes, conoceremos y aportaremos qué debemos hacer o qué debemos hacer para prevenir estos accidentes que a muchas personas les ha sucedido Tener una mochila de emergencia, saber hacia dónde ir, qué es lo que debemos hacer De eso trata la clase de hoy, prevenir para no sufrir este desastre natural Quédate, esto es Aprenda en Casa, educación, dale intro Papitos, mamitas, profesores, alumnos, alumnas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien Hoy estamos con el quinto grado, semana 23 Expresamos a través del juego lo investigado sobre las estaciones Estamos en el día 1 con la actividad Proponemos alternativas para prevenir desastres naturales parte 2 Esta clase pertenece al área de personal social Vamos con los recursos Texto, disponible en la descripción del video Cuadernos u hoja de reuso, lápiz o lapicero Vamos con el desarrollo de la actividad Antes de continuar con el desarrollo de la actividad No olvides suscribirte, compartir y darle like a este video Y también comparte el enlace que se encuentra aquí en la parte inferior En tus principales redes sociales Ya sea Facebook, Instagram o Whatsapp Ok, ahora sí, vamos con el desarrollo de la actividad Como sabes, la semana pasada conocimos factores de vulnerabilidad De las personas frente a los huaicos, a las avalanchas y otros fenómenos naturales Y otros fenómenos naturales En la actividad de hoy conoceremos algunas noticias y algunas cosas referidas a estos fenómenos naturales Que nos aqueja y nos sucede a muchas personas Muy bien Proponer alternativas para prevenir y disminuir la vulnerabilidad de las personas ante los fenómenos naturales Esto quiere decir que vamos a proponer soluciones para que esto no ocurra De qué manera, de que no se viva cerca los ríos No se viva cerca los cerros que tienen ríos Ok, caos es por ahí Porque con la lluvia como vimos la vez pasada Eso cae, ¿no? Y puede sepultar pueblos, personas Ok Ahora sí, vamos a empezar Ahora vamos a leer atentamente el testimonio de Roberto Muy bien Estaba junto a mi esposa cuando escuchamos un sonido muy fuerte Como el choque de dos camiones Mi esposa dijo ¿No será un huaico? Y por la puerta empezó a entrar agua Luego se rompió Y lo que ingresó fue lodo, piedras y palos en grandes cantidades Quisimos escapar, pero el agua nos atrapó Aunque intentamos nadar, no pudimos hacerlo Porque el agua era espesa, llena de lodo y palos Nos arrastraba y nos hundía No podíamos ver nada Mi cara y todo mi cuerpo estaba cubierto de lodo De pronto, escuché a alguien que me decía ¡Dame la mano! ¡Dame la mano! Entonces esa persona tomó mi mano, me jaló hacia afuera y me salvó la vida Gracias a Dios, también pude salvar a mi esposa Sin embargo, nuestra casa terminó destruida Una historia triste, ¿no? Ahora, tras lo que hemos leído el testimonio de Roberto Vas a responder las preguntas ¿Qué le ocurrió a Roberto? ¿Qué fenómeno natural afectó a él y a su esposa? ¿Y cómo les afectó? Como viste, lo que le ocurrió a Roberto fue una tragedia muy horrible, ¿verdad? Y el fenómeno que afectó a él y a su esposa fue un huaico también, ¿cierto? Ahora, para poder prevenir esta clase de fenómenos o accidentes que puedan ocurrir Hay que tener siempre un plan de emergencia Un plan de emergencia es un conjunto de actividades que los integrantes de una familia deben realizar Para estar preparados ante una situación de emergencia o desastre ¿Ok? Hacer un plan tiene tres partes El antes, el durante y el después El antes es que debes construir tus casas en zonas seguras o espacios seguros En lugares donde no hayan ocurrido huaicos, inundaciones, terrenos que son inestables, ¿no? Después, tener preparada y lista tu mochila de emergencia ¿Ok? Y durante, durante es cuando sucedía Cuando pasó el huaico o la inundación Hay que conservar la calma en todo momento Transmitir la seguridad a los demás para que no pierdan el control Prestar también atención si hay alguna alarma en la zona Evacuar rápidamente a zonas seguras Más importante, seguir las indicaciones de las autoridades Una vez que haya pasado todo el desastre también Es colaborar con el restablecimiento de los servicios Agua, desagüe o luz Ayudar Evitar caminar por la zona en la que ocurrió el aluvión o el huaico Y colaborar con el rescate de las personas ¿Ok? Siempre y cuando tú también estés preparado para hacerla Ahora, lo que tiene que tener tu mochila de emergencia Deben ser artículos de higiene, botiquín, alimentos, abrigos, una radio, pilas, una linterna Este es para el caso en que tal vez en algún momento te puedas quedar atrapado ¿Bien? Y cada integrante de la familia tiene que tener una tarjeta de información familiar Como esta, mira Nombre y apellido de papá Donde trabaja el papá Dirección Teléfono Y lugar de evacuación Así como de los hijos Que en los hijos es colegio, ¿no? Esto es importante para saber que cada integrante de la familia Se conozca su información De su nombre Y donde trabaja o donde se le puede ubicar En caso Quede atrapado En un huaico o en una inundación Que sucede en su casa O en su barrio ¿Bien? Ahora Vamos con algunas preguntas sobre este tema ¿Bien? Y siempre reconocer las zonas seguras Las partes altas Donde no va a llegar el río O sitios alejados, ¿no? Ahora vamos a ir con algunas preguntas De lo que te acabo de comentar Y de lo que acabamos de leer ¿Muy bien? ¿Tu barrio o comunidad está expuesto a algún desastre natural? ¿Cuál? ¿Y en qué época del año se presenta con mayor frecuencia? Esto quiere decir si tu barrio se encuentra cerca a un río O cerca a un sitio de peligro ¿Muy bien? Siguiente ¿Tu familia tiene un plan de emergencia ante dicho desastre natural? ¿Tu familia la tiene? Siguiente ¿Cuáles son los lugares seguros en tu barrio o comunidad En caso de ocurrir algún desastre natural? ¿Cuáles son sus rutas de evacuación? En tu barrio existe algún sitio seguro donde en las reuniones han dicho que cuando ocurra algún fenómeno natural grave o devastador Todos debemos ir acá para estar seguros ¿Muy bien? Siguiente pregunta ¿En casa tiene preparada una mochila de emergencia? ¿Tienes tu mochila de emergencia? Como sabes te dije la mochila tiene que tener linternas, pilas, galletas, agua, una radio para mantenerse comunicado por las noticias Muy bien Siguiente ¿Han elaborado tarjeta de información familiar? ¿Qué datos son imprescindibles en que estas tarjetas? Siguiente ¿Qué instituciones de tu barrio o comunidad pueden ayudarlos en caso de desastre o emergencia? ¿Existe en tu barrio como policía, bomberos, cruz roja? Eso lo vas a poner Muy bien Ahora En compañía de tu familia Esto es muy importante que lo hagas Y lo hagas muy seriamente Vas a hacer este cuadro que dice Propuestas de acciones ante un desastre natural ¿Qué hacer frente a un? Puede ser un huaico O una inundación Dependiendo del lugar donde te encuentres ¿Ok? De repente si vives en la costa Un maremoto O si de repente vives en la sierra donde hay un río Cuando el río eleva su caudal de agua Y se desborda Por ejemplo O en la selva, en las lluvias también Muy bien Acá vas a poner antes ¿Qué deben hacer antes? Antes del desastre natural Estar organizado sus cosas, su mochila Estar prevenidos ¿No? Ver por donde van a salir Todo eso Durante ¿Cómo deben reaccionar cuando ya están en el fenómeno natural? ¿Qué es lo que deben hacer? Mantener la calma Saber a donde tienen que ir ¿Ok? Y después Después O sea, ayudar a las personas que se encuentren atrapadas O ayudar a recuperar algunas pertenencias que son de principal valor O tal vez a niños que a veces desgraciadamente se quedan solos porque los papás han muerto Hay muchas cosas Esas son las propuestas que debes anotar acá en compañía de tu familia ¿Muy bien? Como viste Propusimos ideas para prevenir estos desastres naturales Tener nuestra mochila de emergencia Tener nuestra tarjeta de todos los integrantes de la familia Saber hacia donde ir ¿Qué hacer? ¿Y cómo comportarnos en ese momento? Cuando ya estamos en ese desastre natural Como son los huaycos Muy bien Espero que la clase te haya gustado Coméntales a tu papá Y que te aporten también ellos que pueden ayudarte a hacer Para poder hacer tu clase Tus tareas Sobre prevención de desastres naturales Esto ha sido Aprender en Casa de Educación No olvides suscribirte, compartir y darle like al canal Si deseas aportar al canal Abajo en la descripción te dejaré un número de una cuenta YAP Si deseas aportar O también me puedes apoyar Dejando correr los comerciales Esto ha sido todo por hoy Nos vemos en el día de mañana Y ¡Chao, chao!